Tengo ganas de mirarte en este momento No importa que eres tú la que me roba el sueño Tuviste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Pero es lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa lo mira a mi cara Te asomanece hoy en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado No hay que aprenderse de tener que a mi lado Solo convirteme en desesperar Eres lo mejor que me ha pasado por el mismo juro Pero tu vaso me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa lo mira a mi cara Te asomanece hoy en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado No hay que aprenderse de tener que a mi lado Solo convirteme en desesperar Pero es lo mejor que me ha pasado por el mismo juro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar No hay que aprenderse de tener que a mi lado No hay que aprenderse de tener que a mi lado No hay que aprenderse de tener que a mi lado Y con tu amor No hay que aprenderse de tener que a mi lado